¡Suscríbete al canal! Ver ojos, vemos, oír, hagamos lo que hagamos, atravesamos el espacio, amos del espacio que nos atraviesa, apresurados despacio, tumbados en pie a mil pasos, los ruidos, las voces, rumores, son idos, sobre y entre ruedas rodamos, piernas andamos, aguas flotamos, vientos volamos, avanzamos. Un plazo sucede, un plazo, un paso a la vez, en el medio un suceso, sucediendo sucesiones sucesivas, cedidas a un sucesor, sediento de emplazar sus sedes y pasear sucesos. Entre los sesos de todos siempre es justo ceder el paso a un nuevo sucesor, entre uno entra otro, va otro, vuelve uno, vamos juntos. Inspiramos el fuego central desde el medio, el vientre, expiramos llamando, llameando boca 2, inflamando la sustancia inflamable con nuestra voz. Damos inicio a la ignición, el despegue, el indicio del despliegue de una vocal, volcada afuera de nuestra boca, abogada, broca, penetra, giratoria, eructa, volcán que invoca todo cuanto vocaliza, bloquea y libera caminos, tejerredes, alrededor de un eje enreda y desenreda, y rueda por las fuerzas de atracción, hacia adentro, hacia afuera brota, todo cuanto uno ha traído rota, en espirar, al respirar, expiro, firo, fire, fuego, 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 un nuevo soplo se sumerge bien, flota, quien logra aprender en cada espiro a respirar. Y en cada espera, respirar. Y llevar y traer, contraer, flexionar y dejar, reflexionar, mover y posar en paz, reposar en pos, de fluir tiempos, de seguir los ejemplos del agua y de los vientos. De los fuegos, de las tierras, y de adentro, y de fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!